Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Psicologiando con Ross y en esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué nos cuesta tanto trabajo superar los duelos. El contexto en el que se ha observado este fenómeno es que se han acelerado los procesos de vida debido a la producción económica. La gente cada vez está más ocupada por conseguir el recurso económico para vivir o sobrevivir. Dentro de nuestra cultura existe el revanchismo y la necesidad de ser reconocidos. Nuestra cultura tiene dificultad para entender o vivir el perdón. Los abusos de autoridad y de poder han generado que el perdón no sea una opción porque se cree que se trata de olvidar en lugar de aprender y soltar. Se ha creído que esta vida está basada en alcanzar el éxito, como tener una pareja, una familia, un trabajo o un negocio redituable. Nos hemos llenado de muchas necesidades por cubrir, algunas que tienen que ver con ser alguien en la vida y otras con tener cosas en la vida. Las familias en su gran mayoría son disfuncionales, los roles de padre y madre no siempre se dan. Nos hemos llenado de resentimientos sociales, gente en extrema pobreza y ricos en extrema riqueza. ¿Pero qué significa vivir un duelo? ¿Está referido a un dolor causado por la muerte de alguien o la pérdida de algo? Los síntomas que se pueden presentar son la ansiedad, el miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza o shock emocional. En las etapas del duelo la primera es la negación, que es la incredulidad de que ha pasado un evento fortuito e inesperado. La segunda es el enfado, que viene una carga importante de enojo con todo y por todo, en esta necesidad de averiguar las razones por las que pudo haber pasado. La tercera es la negociación, se construyen ilusiones sobre lo que hubiera pasado si la realidad no fuera así, se llega a pactar con personas o con Dios. El cuarto es el miedo o la depresión, se puede experimentar tristeza e incertidumbre hacia el futuro, vacío y profundo dolor, agotamiento e imposibilidad de hacer algo. El quinto es la aceptación, que es cuando finalmente hemos podido recapitular los aprendizajes obtenidos, cuando sin querer encontrar respuestas hemos resignificado todo lo vivido y estamos abiertos a recomenzar. Un duelo patológico es cuando no se ha resuelto y ha permanecido el sufrimiento más de dos años. El duelo nos cuesta trabajo superarlo por estar rumiando mentalmente en lo mismo. Al no poder perdonar, dejamos pasar tiempo para reconciliarnos y modificar la dinámica de convivencia. Por eso te invitamos a buscar ayuda profesional, a escribir tu experiencia para desahogarte. Habla lo necesario y pon más atención en tu realidad interior. Agradecemos a todos los seguidores de Psicologiando con Ross. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube, Wix e Instagram. ¡Hasta la próxima!